Bien, como estamos, sin más dilación a nuestras parejas de concursantes y como cada semana presentamos a la primera de ellas en voz de mi compañera Gloria. Muy buenas noches, Gloria. Buenas noches, Luis. Pues aquí estoy con nuestra primera pareja de concursantes que estoy segura que en el pasado les hubiera encantado venir a concursar. En el presente lo han conseguido, pero ¿qué les deparará el futuro inmediato? Solo al final de este programa lo sabemos. Ellos son Miguel Ángel y Fran, son amigos y residentes en Alcoy. Nuestra pareja número dos en voz de Raquel. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Aquí estoy con nuestra siguiente pareja de concursantes formada por Gema y Antonio. Ellos son novios, residentes en Moral de Calatrava y vienen con muchísimas ganas de pasárselo bien como nosotros. Y un guiñalos clásicos en la pareja número tres siempre. Voz de Victoria. Victoria, buenas noches. Buenas noches, Luis. Pues aquí estoy con las campeonas de la semana pasada, que esta es ya la tercera semana que concursan con nosotros. Se llaman Marta y María Jesús, son primas, vienen de Santoña y Portualete y espero que esta semana tengan también mucha suerte. Bienvenidas. Bienvenidas las tres parejas. Y no les pica un poquito la curiosidad para primero escucharles cómo hablan y saber un poquito más sobre ellos. Fran y Miguel Ángel, muy buenas noches, pareja número uno. Vuestra relación es... Amigos. Amigos, y estáis aquí por culpa de... Mi novia y su mujer. A ver, explícadme eso. Pues fueron ellas las que escribieron la carta. Sí, pero vosotros os dejasteis. Eso sí. Os pusisteis de vuestra parte, os hicisteis la foto, pensabais que nunca iba a suceder y ahora... Estamos aquí. Y estamos aquí, bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo. Gloria, por favor. Pues no perdamos más tiempo y vayamos con nuestra máquina Roderitas. Vamos allá, Marta. A ver, Roderitas de Roderitas, que en tiempos de euros son... ¡Muy bien! Cinco euros con setenta y dos céntimos. ¿Qué es, Holanda? Y tenemos nuestra máquina del tiempo para recordar a nuestras queridas pesetas. Son 952 pesetas. Un montón de dinero. Vamos ahora sí con las preguntas. Gloria, por favor. Miguel Ángel y Fras. Muchas suerte. Gracias, Gloria. Estoy afuera a los nervios y comenzamos. Ni los sistemas actuales de comunicación ni los posibles viajes por el tiempo van a alterar de momento la necesidad de los servicios de correos. Así que hablaremos de correos en presente cuando nos digáis por cinco euros con setenta y dos céntimos nombres diferentes de cosas y utensilios típicos de una oficina de correos. Repito. Nombres diferentes de cosas y utensilios típicos de una oficina de correos. Por ejemplo, los sellos. Un, dos, tres, a leer esta vez. Los sellos. Sellos. Bolígrafo. Bolígrafo. Sobre. Sobre. Cuartillas. Cuartillas. Matasellos. Matasellos. Buzón. Buzón. Cartero. Cartero. ¡Equivoconia! Un cartero no es una cosa. Dimitri es una cosa. Claro, un cartero no es ni un objeto ni una cosa, pero pongamos un telegrama a Laura y que nos diga cuántas han sido las respuestas correctas. Laura, por favor. Pues en el telegrama de hoy vemos que son seis respuestas acertadas a cinco euros con setenta y dos céntimos cada una, treinta y cuatro euros con treinta y dos céntimos. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.